Bienvenida a desayunos informales a Perla, perdón, que es la hija de Irma Abel, quien fuese la fotógrafa oficial de Canal 12 durante la década del 60 y el 70. Bienvenida Perla, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos. Bueno, lamentablemente mi mamá no va a poder contar de primera mano la historia. Bueno, como ustedes lo mencionaron, el domingo que viene, justo cae el Día de la Madre, que cumple 90 años, pero igual desde acá le mandamos un beso y esto es para vos mamá. Claro que sí. Divino. ¿Cuántas cuentas, cuántas historias, cuántas anécdotas, no? Te debe haber contado. Sí, para entender un poco la importancia de lo que era la fotografía en esa época puntual, hay que viajar un poquito en el tiempo, en donde la fotografía, más que una profesión, era un arte. Tú tenías que saber de encuadre, foco, luz, etcétera, etcétera. Hoy en día, no solo, no estamos hablando de cámaras digitales, de un celular ya te hace todo. Claro. Entonces, la fotografía en ese momento, además, no existían los programas grabados, o sea, era todo en vivo. Y de alguna manera, después de hecho el programa, vamos a decir así, se perdían. Entonces la fotografía ahí cumplió un rol fundamental. El de registrar. Claro, fue como el testimonio de toda esa historia. Ahora, ¿cómo comenzó ella en el mundo de la fotografía? ¿Cuándo arrancó a estudiar fotografía? ¿Cómo es que llega a ella? Bueno, antes del canal ella era fotógrafa profesional, se podría decir así, y bueno, tomaba fotos en diferentes ámbitos, pero privados. Después, para más o menos conocer cómo ella llegó al canal, ella miraba un programa en el que salía China Zorrilla, que era algo así como un magazine. Entonces hacían entrevistas, manualidades, moda, cocina. Era como un magazine. Y la principal era China Zorrilla. Y a mi mamá le gustaba mucho a ella, entonces se acercó al canal para conocerla y le pidió de tomarle unas fotos. Mi mamá le saca las fotos y después se las lleva. Y justo ella no estaba, había ido creo que a Estados Unidos. Y cuando ella regresa, entre ella y el ingeniero Jack, que creo yo fue como un visionario, porque él como que entendió la importancia de lo que iba a ser la fotografía como narradora de la historia. Entonces, por la televisión, porque en esa época mi madre no había dejado ningún dato y tampoco existían los teléfonos. Entonces, por la televisión, en el programa justo de China Zorrilla, le pidieron de que se acercara al canal. ¡Qué maravilla! Le dijeron ahí en el programa en vivo. ¡Qué maravilla! ¿Eras de acompañarla en esos momentos? No, cuando ella arrancó en el canal, yo no era nacida. Después sí, cuando tendría, ponéle dos o tres años, y ahí alguna vez fui y corretí ahí por el canal. Pero al principio no. Además, una cosa también importante, había fotos blanco y negro, obviamente. Nosotros en mi casa teníamos laboratorio, mi hermana las revelaba, mi hermana Marta. Pero después, mi madre fue una de las primeras, si no la primera, en sacar fotos color en el canal. Y en el canal, yo creo que en Uruguay. Y se mandaban revelar las fotos a Estados Unidos. Entonces, ahí también doble mérito, porque fue una de las pioneras en como mujer fotógrafa y una de las pioneras en sacar fotos color. ¡Qué maravilla! ¿Crees que hay algún negativo todavía sin revelar? ¿Alguna foto que no hayamos visto? Sí, sí. El material, o sea, la cantidad de negativos que tenemos es enorme. Y nosotros solamente una pequeña parte se pudo digitalizar para entrar a ver qué era lo que hay. Pero hay muchísimas que no, que no están reveladas. O sea, están ahí los negativos esperando en algún momento poder salir a la luz. ¿Y alguna personalidad famosa que la haya impactado fotografiar, que te haya contado? ¿No sabés a quién le saqué una foto hoy? Bueno, ella en esa época, a nivel nacional, a prácticamente todos los actores, humoristas, cantantes, muchos inclusive que estaban recién en sus comienzos. Y a nivel internacional sí, por ejemplo, Shirley Bassey, bueno, Pedrito Rico, Van Johnson, el hijo de Frank Sinatra. ¿Y hubo algún pedido especial de alguno de esos artistas? Bueno, sí, siempre le pedían fotografías. Sí, sí. ¿Pero de Pedrito Rico hay alguna anécdota en especial? Sí, bueno, de Pedrito Rico, porque mi madre además era la que iba, por ejemplo, a los aeropuertos a recibir al artista. Y se había anunciado determinada hora para la llegada del avión, y el avión se adelantó. Entonces, cuando ella llega, él ya había llegado. Entonces tuvieron que simular que él estaba recién llegando. Así que subió de vuelta las fotos, están en realidad, y ya había, hace un rato que había llegado. Y eso fue como gracioso, pero las cosas que, bueno, que pasan. ¿Qué sentimientos afloran en tu mamá cuando hablan de Canal 12? Bueno, lo que pasa es que también Canal 12 es una familia. Es como, es una familia. Entonces ella se siente súper feliz, orgullosa, es como una emoción muy grande el haber sido parte del canal, ¿no? De la historia, ¿no? De esa familia. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está ella? Contanos un poquito. Sí, ella está bien. Lo que pasa es que ella tiene una pequeña fascia, entonces ella razona lo más bien y todo eso. O sea, está perfecta, solo que para hablar tiene un poquito de dificultad, por eso no está contando ella de, como te decía, de primera mano, pero ella está perfecta, está rodeada de la familia, la estamos obviamente cuidando mucho y este, y bueno, cumple los 90, así que estamos más que felices. Por supuesto. Justo cae el Día de la Madre. Hermoso. Es como, estamos muy contentos. Y ahí la veíamos en imágenes con la camarita, ¿no? Sí, sí, está guay. Con el estuche de cuero. Una reliquia. Sí, es una leica, una leica de colección esa. Qué divina. Que en su momento la usó, por supuesto, ¿no? Hermoso, divino. Perla, bueno, muchísimas gracias por este contacto, le mandamos un beso enorme a tu mamá, un feliz cumpleaños ya desde el arranque y un feliz cumpleaños porque también es parte de la tele, ¿no? Claro que sí. Yo les agradezco mucho la oportunidad para hacerle este homenaje bien merecido. También les mandamos un saludo de parte de mi familia a todo el Canal 12 en este aniversario y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Beso grande. Beso grande. Chao. Qué divina, más que linda fotografía, qué lindo sentido estético que teníamos, viste la de China Zorrilla y todo, los colores, las exposiciones. Y aparte eso era acción y una sola toma, ¿no? además que en vida la fotografía, vos ves la fotografía y te sitúa en ese lugar, o sea, en ese momento lo estás viviendo junto a la fotografía, está buenísimo. Hermoso. Tenemos que